A los 95 años de edad, Delfina Guzmán sigue activa en las tablas, Ciudad se titula el nuevo montaje en el que participa como narradora. Fernanda Ferreira, buenas tardes. Muy buenas tardes, buenas tardes auditores. Un viaje por Santiago es lo que ofrece Ciudad, concierto inédito donde la actriz Delfina Guzmán participa como narradora, mientras que su hijo Juan Cristóbal Mesa es el compositor de la pieza. El Cerro San Cristóbal, el Río Mapocho, el Palacio de la Moneda, la Plaza Italia, la Vega y el Mercado Central son algunos de los lugares icónicos de la capital que son parte de esta propuesta. Cada composición está precedida de un texto que en forma metafórica entrega una visión de la naturaleza de cada lugar y también de su historia. Más detalles nos cuenta la propia Delfina Guzmán desde uno de los ensayos de este concierto. No es cualquier cosa, es un aporte musical. Mi hijo es músico y él escribió este precioso canto a la ciudad. Es misterioso y no tanto, porque es como mira la ciudad, el piano que toca para la ciudad. El piano, la música y la ciudad. El estreno será en el Centro Cultural GAM el viernes 5 y sábado 6 de abril. Aún quedan preventas disponibles a un valor de 5.850 pesos que se pueden adquirir en el sitio web GAM.cl. No se les olvide, porque sería bien triste que se perdieran un espectáculo tan lindo. Y que escuchar música, escuchar un piano en la ciudad, no es cualquier cosa, ¿no? Ciudad 5 y 6 de abril a las 8 de la noche en el GAM, ubicado a pasos del Metro Universidad Católica. Gracias Fernanda. Buenas tardes.